Todavía viene Pedro y encuentra, o Juan y encuentra, es una expresión popular, a mí me gustan mucho los refranes de nuestra gente del pueblo. Escuché a algunos comunicadores acabar con el alcalde de Santiago, Abel Martín. Bueno, en el tiempo de campaña era normal, uno decía, estamos en Caperullano. Abel, lo que ha hecho es un trabajo extraordinario, y yo lo voy a decir siempre con la ciudad de Santiago, el orden. Y ahora hay que recordar cómo estaba Pueblo Nuevo con el Congo. La gente no podía dormir los miércoles y los jueves, lleno de casetas y de haitianos y de cosas, y se orinaban en las galetas, por eso nos saltamos de denunciarlo. Y Abel, con su calma, se reunió con ellos. Al final hubo que meter la guardia. No sé por qué eso es así. No entendemos, por la vuelta. Yo le voy a poner un video que está circulando en las redes de una actitud, de algo sucedido en un parquecito que inauguró Abel Martínez ahí, Reparto Peralta, Bellavista, por esa zona, por ahí. Yo vi eso, haberse encargado de envillecer todos esos parques, de rehacer incluso lugares que eran, ya usted sabe, y están muy lindos hoy. Precioso. Vean esta imagen, y luego yo sigo el comentario, la comparto con ustedes. Ay, 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 ay. Ay, ay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!